El video tiene una historia muy interesante sobre sus mentores de segunda generación, los directivos que arrancaron en el año 66, que a los 5 años le entregaron el equipo a los periodistas. A mí me parece que fue un acto histórico evidentemente, pero muy deprimente. Haber hecho eso. Dejarle a Efraín Peñate, a Edgar Pérez, a Fabio Poveda Márquez. Fabio no. Tomaba raza o no estaba ahí. Tomaba raza, sí. Tomaba raza. Ni Fabio ni yo estuvimos ahí. Bueno, Fabio no estaba aquí en Barranquilla, me parece. Estaba llegando apenas. Tomaba raza. Rafael Araujo Gámez, Edgar Pérez y Roger Araujo. Y Efraín. Y Efraín Peñate. ¿Tú sabes lo que es coger a los periodistas? Ah, Cheo Feliciano. No, no, Cheo no estaba. Cheo creo que sí estaba. No, Cheo y yo trabajábamos, éramos un poquito más obreros en la época. Eso históricamente realmente es un doloroso caso histórico, entregarle a cinco periodistas de la ciudad del equipo para que Perea dijera, estás multado, Segrera. Me parece que no jugaste muy bien. Sí, pero ¿y qué estarían pensando? Te estoy diciendo, espere. Pero ese equipo lo entregaron por falta de billete o por rabia. ¿Qué pasó ahí? Nosotros aquí en Barranquilla somos así, somos así. Nos gusta la fácil. Hay que luchar para poder lograr tener, digamos, la continuidad en un asunto tan delicado como dirigir un equipo de fútbol. Yo creo que una de las primeras decisiones de la Junta Directiva esa de periodistas fue bajarle el sueldo a los jugadores y Segovia, Segrera, todo eso se fue volviendo. No, y Perea multaba al aire. A Segrera le pegó una multada porque Peguera falló, peló una pelota y fue gol. Y Perea, estás multado, caballero. Por eso es que García Márquez se ganó un Nobel. No hay nada que hacer. Tenemos todo para eso. Exacto, sí. Y entonces esa vaina a mí me parece una dolorosa historia en el destino de nuestro querido Junior de Barranquilla. Cinco años porque el equipo reaparece en el año 66 y prácticamente entre el año 70, creo que terminando el año 70, le entregaron el equipo a los cinco periodistas que acabo de nombrar. Es que ese año 71 el Junior iba a desaparecer. Más para poder seguir en el campeonato tuvieron que tomar los jugadores que surgieron de un nacional de fútbol que se hizo aquí en Barranquilla. Entonces subieron a Guillén, a Ursula de Bolívar, Baleta de Santander, Julio Olmos de Santa Marta. Puro salario mínimo. Era un equipo que hacía mater y no ganaba y la gente lo iba al estadio y casi desaparece. Cuando la vaina económica empezó a resquebrajarse, vamos a dárselo a los periodistas en castigo porque... Por eso te decía, eso era un castigo. Era un castigo para los periodistas, pero eso fue un castigo para la ciudad y para la historia del Junior de Barranquilla. Casi desaparece. Por eso al año siguiente es cuando entran Edgardo Pereira, Gabriel Pelaez y Fanchar. Y al final Edgardo Pereira y el doctor Pelaez, ¿cómo es? Gabriel Pelaez se retiraron y quedó Fanchar que es el que rescata al Junior. ¿Llegó como bocado del Junior? Porque él no era muy futbolero, él era del rey gol. Es que en esa época se hizo una gestión con el gobierno. Había, creo que un señor donado, era gobernador y se hicieron, se buscaron varias fórmulas, una cooperativa y la gente pagaba la primera cuota pero después perdían. No hombre, yo no voy a pagar esa base. Y así sucesivamente. Siempre he dicho, de pronto puede ser un complejo mío. Yo a veces creo, cuando digo, no hagas más de ocho, que, joda, ocho es bastante. Si tú tienes ocho carros, no, joda, te parece ocho carros. Si tienes ocho casas, te parece ocho casas barro. Si tienes ocho mujeres, te parece barro ocho mujeres. Joda, no hagas más de ocho porque a mí me parece que ocho es una cantidad suficiente como para manejar la vaina ahí, tranquilo. Entonces, uno puede pasar de lo sublime a lo ridículo con una facilidad por alguien que desaforadamente, pues, decide coger tu figura y ponerla como un dios. Eso es doloroso. Primero porque comienza a creértelo. Por eso es que dice, Dios mío, líbrame de los que me alaban. Porque termino siendo su esclavo. No. Ese es tu enemigo. Ese es tu enemigo. Líbrame del odio contra mi enemigo, porque de alguna manera seguiré siendo su esclavo. Cuando tú odies a tu enemigo, eres esclavo de él sin darte cuenta. Cuando se trata de verdaderos enemigos, en el caso mío, yo considero que trato de no ser enemigo. Discuto con mis antagonistas. Fíjate, Amarenco, como lo he domesticado con el tiempo. Yo que paso los golpes así, me muevo de un lobo a otro. No, no, pero de ahí a que sea tu enemigo. No, 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 pero fíjate que dice Ricky Ray, Bobby Cruz dice en una canción, dice, es por eso que le pido a Lázaro que me libre de la traición del amigo, que yo velo a mi enemigo. Exactamente. Exactamente. No dice, la Biblia dice, cuídate de la canción del necio. Así es. Cuídate de la canción del necio. Y de alguna manera darle alguna importancia a la gente que te puede decir algo constructivo. Porque muchas veces mi comentario, como suenan un poquito, a veces yo lo reconozco, soy un poquito sarcástico. Poquito nada más. Poquito nada más. Soy un poco sarcástico y puedo lastimar a mucha gente en ese sentido. Pero lo que sí me preocupo es de argumentar. Y acaba de llegar el doctor Chateo, que es Guti Pedio, de La Guajira. Vienes de Río Acha, Guti. ¿Qué tal la carretera? ¿Estaba en El Fajaro o en Carripía? No, 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 no. Buenas tardes, señor José Marenco. Primero que todo, saludos a todos. Llego ahora porque en la vía tasajera había un pequeño. Llovió mucho y entonces un carril estaba un poco enredado. Pero aquí estamos. ¿Sabe por qué? Disculpa, una interpelación. Yo vengo para acá, al mediodía. Cuando de pronto recibo un mensaje en WhatsApp. ¿Sabe de quién? De Maelis Charri, desde Chile. Y me dice, Guti Pedio va a llegar un poquito tarde. Y yo digo, ¿cómo así que desde Chile me llega el mensaje? Y yo soy comunica. Y yo digo, ¿por qué no me lo dijo él mismo? Entonces, no, no tiene tu nombre. Dame el número de Guti Pedio para comunicarme con él. Y le dije, bueno Guti, ¿qué pasa? Viene del pájaro. Pensé que venía tarde porque estaba oyendo un silvestrazo. Estaban sabrosos los silvestrazos, ¿oíste? Aquí. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!